El Partido Revolucionario Institucional Militantes del Partido Revolucionario Institucional tomaron desde temprana hora de este martes la sede nacional del partido en la Ciudad de México para exigir la renuncia de su dirigente Alejandro Moreno. Con carteles de renuncia y primero la militancia, los manifestantes exigen un corte de caja tras los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio. Cabe apuntar que el PRI no ganó ninguna de las gubernaturas en las que competía y en las regiones donde ganó iban en coalición con el PRD y el PAN. De ellas destaca Campeche en donde Alito impuso a su sobrino, lo que le llevó a perder uno de sus bastiones. El bloqueo a la sede nacional es encabezado por Nayeli Gutiérrez Guijón, dirigente del Colegio Nacional de Profesionistas en Derecho y exsecretaria de Vinculación del Partido de la Sociedad. Soy Toni Salmerón para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.